Dani, después de ventilar su amor a los cuatro vientos, defender la genuinidad, la veracidad de ese romance, una pareja que decidió por fin irse por diferentes caminos y muy separados es Niurka Marcos y su último novio, Marco Peña. ¿Pero qué habrán quedado? ¿En buenos, malos o medianos términos? Marco Peña asegura que tras haber terminado su fugaz noviazgo con Niurka, Marcos se queda con un buen sabor de boca luego de trabajar y relacionarse con la cubana. Le aprendí mucho y muy contento de poder trabajar, también que eso fue lo que empezó primero el trabajo, y pues vaya a aprenderle a una gran actriz, a una vedette, imagínate, pues vaya, es algo que yo me quedo con eso, que es algo espectacular poder aprenderle de un gran personaje. Sin embargo, el cantante asegura que el motivo de su rompimiento nada tuvo que ver con una pelea en la que hubo gritos como Niurka lo aseguró. Una gritería horrible, histérico, porque se estresó, creo, dice él, que se estresó, entonces que ya estaba cansado, y que yo tengo el aguante de grabar el día entero 24 por 24, pero que él no. Y ahí fue donde dijo, no, ya no quiero nada, concedido. Pues hay circunstancias en el cual, pues ahora con tanto trabajo, con tanto que estoy escribiendo, estoy componiendo, estamos grabando dos discos completos, es mucho trabajo, mucho estrés, yo vivo en una ciudad, ella vive en otra ciudad, entonces, vaya, pues yo creo que yo tengo que seguir continuando con mi carrera. Yo le mando un fuerte abrazo y... ¡Ande usted! ¡Qué relinchada! ¡No! ¿Era relinchada esa verdad? O sea, a ver, Marco, salías en la tele por Niurka, ya se acabó Niurka, o sea, algo simpático, ¿no? Algo como para que te sigamos sacando en la tele, hermano. Pero esa relinchada era como para recordar los viejos tiempos con su amor, Niurka, o qué hay. Ay, ¿cuál viejos? Indignados deberíamos estar nosotros, ¿eh? Porque nos vieron, hermana, nos vieron la cara, se enlazaron y se besuquearon, era mentira, era falso, era los adiós, los caricias que me estremecían, no sé, mentira, mentira. Se embolsó Niurkita, 500 mil pesos, y él lo dijo, ¿eh? Él todo el tiempo, por eso todo el tiempo decía, en lugar de decir, ay, le amo, ay, no sé qué, me salió bien cara, no sé qué, pues nos vio la cara, porque mientras andaba Niurka, según con este, Niurka desde hace mucho tiempo anda con un gogo bailarín en Cueratriz, así, el rey montano, y que desde que empezó esta relación, ellos tienen fotos desde mucho antes y sigue con él. Me habían dicho que andaba con el cibernético, con el luchador, no sé si sea cierto. Ay, no quiero, ¿no? Pero no sé si todo. Lo que últimamente, eso me dijeron. Yo, mira, el 14 de abril todavía subió foto Niurka con el rey montano en la camita, abrazaditos, que Niurka, bien celosa, le mandó a cerrar el Twitter, porque el rey montano, ahí les va, subía fotos a Twitter, enseñando el por qué lo amaban tanto, en Cuerado, y ni en cuanto empezó con Niurka, a mí me contó una persona muy allegada a Niurka que lo mandó a cerrar, porque dijo, no, la gente no va a estar viendo lo que te come, papá. Pero Niurka es muy abierta con eso. Yo creo que Twitter lo mandó a cerrar, un poco de prudencia, de decencia. Da igual, sí, en Twitter encuentras de todo, ahí no te censuran. Bueno, la cosa es que esto es una relación de mentiras, de Devis, o sea, más que acabarse el amor, se cumplió el contrato, eso pensamos muchos, y es que él tiene 18 años menos que ella, que eso no tiene que ver, pero el decir que no le pude seguir el paso a Niurka teniendo 18 años menos, ¿cómo le decía? Pero sería el paso de que aquí se lo vería, que no le pude seguir el paso. Que no le pude seguir el paso en ningún sentido, que ella tenía mucha energía, y que él dijo, ya no puedo más, estoy cansado, y pues bueno, te tomo la palabra. Pero qué mala onda, porque quizás se cae con ese comentario, ¿eh? ¿Por qué? ¿Con lo de la edad? No, pero ella dijo que no importa la edad. No, pero aparte le sale contraproducente a él también. ¿Y somos de la edad? ¿Te acuerdas que decían también que él, le estaba tapando el ojo al macho con su noviazgo de Niurka, decían es que él, pues realmente la gente sabe que es gay y que no lo está diciendo. Eso fue el rumor. Eso lo dijo Diana. Eso fue el rumor, él lo desmiente andando con Niurka, pero ahora termina, pues ahora se sabe que es inventado, pues ahora se acrecenta el rumor de que entonces sí le estaba atrapando el ojo al macho. Déjame te cuento una cosa. Eso lo dijo Diana Golden, que él tenía un novio que le patrocinaba la carrera y parte de esos contratos de modelaje con Niurka, incluso con Diana Golden, a quien le dieron su direcito, pero le dijeron ya no, le quedaron mal, pero él tiene hijos. Él se supone que está casado y tiene hijos. Pero ¿y eso qué tiene? Bueno, yo nomás cuento. Nomás, ese es el comentario. Por mi casa dicen entre gitanos, aún no que, además el tema de las preferencias, pues ahí sí yo no me meto. No, yo me meto porque si, o sea, si están diciendo eso y haces este invento y después ya truenas el invento y en lugar de taparlo, acrecentas, cuando no tendrían ni necesidad de hacerlo. Cuando no hay necesidad, el engaño es. Exacto. Mi pregunta sería, ¿le funcionó en su carrera esto que pagó, esto que sugieron? ¿Funcionó realmente? ¿Lo creímos realmente? El día de hoy estamos hablando del señor Marco, ¿qué es? Y ya deña. Marco Peña. Y ya los hizo reinchar a todos. Por eso, porque si no, yo te aseguro. A ver, tú también faltan todos. O sea, digo, con todo el respeto, ni siquiera he escuchado un cuarto de canción de él. Pero pues mira, empezamos la nota, las cuatro, dos son las cuatro, así seguimos hablando. Seguimos en la relincha. De él sí funcionó. ¡No! ¡No! ¡No!